Vamos a tratar otro de los grandes repositorios de imágenes que hay en la red, Flickr. Flickr es una herramienta que se creó para que los fotógrafos o cualquiera pudiera compartir sus fotos, tenía una versión pro de pago, una versión gratis y han cambiado y ahora mismo tienen una versión gratis que permite subir cualquier tipo de fotos. No vamos a tratar la parte de subir fotos de Flickr sino más bien la parte de buscar fotos en Flickr. Para ello nos vamos a ir a un navegador y vamos a buscar Flickr, es F-L-I-C-K-R, aquí te lo tenemos, nos aparecerá la página inicial de Flickr que tiene su app para android y para ios, para iphone y aquí arriba buscar entre millones de fotos, tenemos aquí buscar naturaleza, vale, no hace falta iniciar sesión para buscar y aquí nos aparece una serie de fotos con los comentarios que tienen, quién es el autor, etc. Por ahora estamos buscando en las fotos de todos o podríamos buscar gente específica que son aquellos que suben las fotos o podríamos buscar grupos para encontrar un grupo de gente con interés especial nuestro, pero en principio nosotros estamos buscando fotos y aquí tenemos un mural de fotos, podemos acceder desde aquí, podemos ordenar por relevante o por interesante, es algo que decide Flickr, no sé, muy bien relevante, supongo que será la que comenten más, interesante pues no sé, aquí tenemos otro listado distinto o reciente, las que han subido hace poco de un tema. Bien, nos interesa aquí en búsqueda avanzada, podemos filtrar más, podemos fotos que incluyan estas palabras o en cualquier parte del texto o solo en las etiquetas que ha puesto la gente cuando las ha subido, para centrarnos en la búsqueda, podemos decir que no salga ninguna de estas palabras, si queremos excluir palabras de búsqueda, podemos decir que busque fotos y vídeos, que busque capturas de pantalla porque tiene también posibilidad de subir capturas de pantalla o que busque ilustraciones, podemos decir que busque sólo fotos o sólo vídeos, sólo vídeos de alta calidad, si queremos encontrar vídeos de alta calidad, antes Flickr era para fotos, Youtube para vídeos, ahora Flickr permite subir fotos y vídeos. Luego también podemos buscar fotos por fechas tomadas o publicadas porque como las fotos normalmente se suben con información exif, que es una información que guarda la cámara de cuando se tomaron, podemos buscar por cuando se tomaron o cuando se subieron a Flickr y una cosa muy importante, podemos buscar fotos etiquetadas con licencia Creative Commons que podemos reutilizar, tanto las que podemos reutilizar, estas son acumulativas para uso comercial o que podamos modificarlas. Bien, vamos a buscar estas fotos, nos salen estas y luego ya una vez vamos a una foto, estas ya sabemos que están etiquetadas para Creative Commons, vamos a ir un par para atrás para verlas todas y vamos a coger esta foto, por ejemplo la pinchamos, aquí tenemos información sobre la foto, aquí a la derecha nos dirá la cámara cuando se tomó y también si tiene todos los derechos reservados, si hay algún comentario, información, si tiene todos los derechos reservados pues no podríamos utilizarla, a menos que sea un uso específico, pero para cualquier cosa que haya que publicar no podemos utilizarla, pinchando sobre la foto nos dará un modo presentación en el cual iremos pasando de una foto a otra, vamos a salirnos de este modo, porque luego con el botón derecho sobre la foto nos dice que derechos tiene y nos dice que tamaños tiene para poderla bajar en distintos tamaños, flicker se sube a tamaño máximo pero flicker te permite bajarla a distintos tamaños, le he dado lo que he hecho ha sido darle al botón derecho del ratón y seleccionar uno de los tamaños y ya me manda a la página de tamaños desde donde yo con el botón derecho del ratón guardando enlace como me puedo guardar esta foto en el tamaño que yo quiera. Y con esto he acabado el polimedia de buscar flotos en flicker.